Hola, hola mis amores bellos, preciosos, buenos días ¿Cómo están? Les mando, uy ahí se vemos claro, les mando un besito enorme, grandote, grandote y bueno les quiero mostrar mi desayuno para que ustedes vean que estoy desayunando, miren son unos pataconcitos con ensaladita ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Está muy rico la verdad! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!